Acompañeros, ¿cómo me puedo jubilar? Porque ahorita es la urgencia. Hay que ser también muy concretos en eso, amigos. A nosotros nos está preocupando, nos está ocupando, o sea, también nos está ocupando, los compañeros se están jubilando ahorita, o que se quieren jubilar ahorita para poder proporcionar a su familiar, que todavía se puede hacer. Y estamos ocupados en eso. En esta silla de información, no nos acompañan los compañeros de laborales porque ellos están en su oficina atendiendo. No nos acompaña el compañero de pensiones porque ya está en su oficina ayudando a jubilarse a los compañeros. Ellos están en lo suyo, ya están champeando en él. Y nosotros les estamos informando cómo se pueden jubilar. Les platico, por si es el caso del interés o de su delegación. Tenemos que ser primero muy conscientes de algo. Cierto, hay mucha inquietud por la jubilación, por proponer a los familiares. Porque también tenemos que ser muy ciertos de algo. Si hacemos un conteo rápido en nuestra zona de escolar, en nuestra delegación, el compañero que tiene ahorita esa preocupación no pasa del 15 al 20% de la zona. Están en esas circunstancias. Pero el otro 80% no está preocupado porque se va a acabar el mismo de proponer. Está preocupado por cómo se va a quedar con la nueva reforma de ley. ¿O no? Ah, bueno. Entonces nosotros también estamos preocupados ocupados por los que se van ese 20%. Pero también estamos ocupados y preocupados porque los que nos queremos, entre ellos y yo, nos quedamos bien. Y por eso estamos haciendo estas jornadas. Para que los que nos queremos, nos sigamos quedando bien. Sigamos conservando nuestros derechos laborales. Que no me tengan en la amenaza de que me van a hacer una evaluación y si lo recuerdo me corre. Eso no lo acepto ni ustedes tampoco lo van a aceptar. Ni se lo vamos a aceptar al Instituto de Evaluación. Pero los que nos quedemos, a mí nos dejamos la confianza y tranquilidad y como dice mi maestra, no estamos solos. Recordemos, el último instrumento legal que tenemos los trabajadores para detenerlos se llama sindicato. Entonces, estemos pendientes de las instituciones y de la estrategia que vaya dando el sindicato. Yo le aplaudo a mi maestra cuando dice, yo sola no voy a poder. Pero muchos, sí. y en el país somos un millón y dos mil. Entonces, crean que empezamos y viene. Entonces, tengamos esa confianza. Esa confianza que nos da la unidad. Les hago una reflexión rápida de la unidad. Nosotros somos, presumimos ser los reyes de la creación pero no dejamos de ser animaditos. En el reino animal, ahí estamos. Nosotros, amigos, dentro de ese reino animal somos los cachorros más indefensos del reino animal. De veras, nosotros necesitamos años para podernos defender. Es más, para podernos alimentar somos. Si vemos en Discovery y en otro canal, veremos que en la cebra si no se levanta y camina y corre, se la trae el tigre. y así lo vemos animal que nace mal tan caño. Nosotros no. Nosotros tenemos a mamar que nos cuida, nos protege, nos amamanda y pasan años, amigos, para que nosotros podamos ser independientes. Así somos en el reino animal. que la única manera que hemos tenido para defendernos es a través de una manada. En el reino animal la manada se cuida, se defiende. Y así manada no pasa nada. Ah, bueno, nosotros tenemos la primera manada que se llama familia, que es la que me cuida, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, todos, me protegen y me cuidan. Ahorita aquí también necesitamos estar todos juntos. Disculpen la expresión, pero así, todos juntos, el mismo premio para que no pase nada y no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es este. Revisemos cuando la preocupación está cómo nos podemos cuidar para que le podamos orientar a la compañía. ¿Nos podemos cuidar por edad, por años de servicio? Esto es, la mujer a los 21 años de servicio y 50 años de edad. Porque se reformó en el 2007 la ley de la ley. Entonces, recapitulamos. La compañera se puede cuidar si tiene 21 años de servicio y 50 años de edad. Si no ha cumplido los 50 años de edad y lo va a cumplir en diciembre, octubre, no va a dar tiempo. Hay que ser claro. El compañero, ¿cómo se puede cuidar? Con 30 años de servicio y 50 años de edad. En el caso de los varones. Hay algunos compañeros que se los han acercado, que hasta ahora todos nos acercaban, que se han podido que me den documento que de pensión, pero yo no me puedo jubilar, ya me quiero jubilar para poder ocupar mi plaza. Amigos, ese tipo de jubilación se llama por edad y tiempo. Esto es, necesito tener 57 años de edad. Y de acuerdo a los años que trabajé, esa es la proporción de pensión que me van a dar. Pero si no tengo los 57 o más de edad, amigos, no se puede pensionar por edad y tiempo impidiendo que le paguen los años de servicio con profesor, el promedio de pensión. ¿Estamos? Otro modo de jubilar se llama por cesantía. La cesantía es cuando tenemos 62 años de edad y 10 años de servicio en adelante. O sea, ya van a ir los años de servicio, pero debes de tener 62 de edad. Eso se llama cesantía. La otra manera en que podemos jubilar se llama por invalidez total y permanente. Este proceso es un proceso médico nos da igualidad de distrito. Pero hay un proceso en donde el compañero enfermo va a su clínica y hace su expediente. Ese expediente se manda a la Comisión Estatal Médica de Medicina del Trabajo. Lo valoran el expediente y se está completo lo mandan a la Ciudad de México a la Comisión Nacional Médica de Medicina del Trabajo. Por tanto, estamos hablando de un proceso de 8 a 9 meses. ¿Por qué el compañero se ha llegado a la medicina médico? No tengo ni edad de tiempo ni tengo años de servicio, pero cuídame por validez mañana. No es así. Ese es un proceso médico que lleva el liste y que le está raro vamos de hoy para que le comenten al compañero maestro. Hay algunos compañeros que les han dicho y es que luego yo por eso les agradezco mucho su permanencia porque habrá compañeros que llegaron pero ya se retiraron y luego se van con lo que les cuentan. Hay compañeros que dicen bueno, yo no tengo mis años de servicio pero si voy a lista y pago me puedo pensionar no amigos. Habrá compañeros que tendrán que si quieren fijar su clave ahorita pero se les toma como una renuncia y se quedan sus años cotizados ahí. Y lo que se ha entendido mal es el artículo 200 de la ley del liste. El artículo 200 dice que no obtenemos el servicio voluntario. O sea, que si yo revolución si es cierto puedo ir pagando mis cuotas de manera bien extral o anual y sigo conservando el servicio médico y hasta que tenga la edad entonces podré pedir la atención correspondiente a lo que potencié el último año en el trabajo pero mientras me hagan mis amigos no voy a tener mi sueldo mi pensión porque reducí ojo yo les decía hace un rato que un día está bueno y que lo hacemos con los hijos y habrá algún compañero que yo la renuncio y le dejo la paz ajá y nosotros el sindicato mío se está más preocupado por los de dentro y por los que puedan entrar y ahí se genera a veces la confusión un sindicato debe estar más preocupado por sus trabajadores que por los que van a hacer y yo siempre les digo amigo entiendo que quieras irte ahorita y dejaré la plaza a tu hijo pues con que no te tiran te ayudan pero ¿qué va a pasar conmigo? porque tú le vas a renunciar y te vas a quedar sin tu sueldo te vas a quedar sin tu seguridad social y te vas a quedar descontegido con la edad encima y casualmente a nuestra edad y empiezan los achaques ya nos duele las piernas ya empezamos con las dolencias y nuestros hijos nos hacen querer mucho pues y mi hijo después cuando se case la nuera no era porque no era la que queríamos para él la nuera no me convence de que ella viene y necesita la casa mi hijo me irá a visitar pero no me va a mantener aguas y yo me quedé descontegido porque para que él trabajara tengamos esa relación porque a veces alguien le dice si vas a irte y pagas cotizas no es cierto amigo no es por ahí no nos entachemos preguntemos revisemos el artículo 200 de la ley del list se nos dejo de tarea para que revisemos cuando un compañero puede seguir teniendo ese listo médico pero de manera voluntaria nada más que no el reúne entonces de esa manera nos podemos jubilar alguna duda de las jubilaciones de esta carta la maestra primero se incluye la damas primero y luego maestra buenas tardes bueno mi pregunta es nosotros en este caso yo todavía todavía no presiono la misma yo por favor por allá todo 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 todo